Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Los clásicos y por suerte nos llevamos una gran victoria que va para toda esta gente que tanto que fue del otro día hasta el alto como que ha venido hoy ¿Cuánto ayuda esto en lo mental, Alberto? Bien, importantísimo, importantísimo Creo que yo tengo experiencia en esto de los play-offs que es más o menos lo que vamos a jugar en los cuartos en el final Llegar con una buena dinámica y dinámica ganadora es importante para esas finales que vamos a tener Estos partidos son otro sabor, otro sabor que ganar todavía le pasa un clásico Sí, hombre, mejor ganar desde luego y más por toda la gente que ha venido, que ha hecho el esfuerzo por venir que fue el otro día al alto Muy agradecidos porque el ambiente ha sido espectacular y ojalá sigamos así Alberto, tan mal está la cancha del Estadio Granos Siles, ¿cómo lo sienten ustedes? Bueno, a ver, nosotros ahora después del campo que tenemos de entrenamiento todos están muy mal Bueno, creo que nos viene mejor jugar por la noche pero bueno, hay que adaptarse y nada, hemos conseguido la victoria Closificados, ganando ida y vuelta, qué buena sensación te deja, ¿no? Sí, la verdad que contentos, muy contentos Creo que la dinámica del equipo es muy buena Los partidos que hemos perdido creo que no fuimos inferiores También pudimos ganarlos perfectamente Seguimos siendo el equipo menos goleado y el máximo goleador y muy contentos sobre todo por toda esta gente Gracias 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 ¡Gracias!